... Esto no es una prueba. Este es su sistema de emisión de emergencia anunciando el inicio de la purga anual autorizado por el gobierno del país. El uso de armas de clase 4 y de nivel inferior está permitido durante la purga. El resto de armas están prohibidas. Se ha concedido la inmunidad a la purga a los funcionarios gubernamentales de rango 10 y no se les deberá hacer daño. Después de sonar la sirena, cualquier delito, incluyendo el asesinato, será legal. La policía, los bomberos y los servicios de urgencias no estarán disponibles hasta mañana por la mañana a las 7 en punto, cuando concluya la purga. Benditos sean nuestros padres fundadores, que Dios les acompañe a todos. ¡Suscríbete al canal! Hey, ¿qué pasa chavales? Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Rayo Bueno, como habéis visto en esta intro, hoy se la hemos liado en el servidor, más que nada porque ayer en el evento del castillo no es la liaron a nosotros En la organización de la gente, la verdad que a veces es que gente viene a jugar al servidor que se cree que jugamos en un PvP Esto es un servidor de roleo y para toda esa gente que no sepa rolear que nos lo diga Y evidentemente la sacaríamos del servidor y metiríamos a gente que esté más por la labor de rolear Y no le des un bazooka y le des armas y ya se vuelva loca y no sepa esperar Queríamos hacer un evento del castillo ayer para sacar animales y que todos se divirtieran Pero la verdad que todo se acabó descontrolando Tuvimos que cerrar el servidor, hemos baneado a algunas personas que la verdad que ya estaban dando problemas Y ayer ya dieron máximos problemas en temas de comportamiento Porque hay gente que no se sabe comportar, evidentemente, cada uno es de su casa y de su madre Y yo no te conozco Pero básicamente si te entras en un server de roleo es para rolear Y si entras en un server que, digamos, van a organizar un evento, por lo menos estate atento Si te dan armas no hace falta que dispares a la primera de cambio Y si te dan las ganas que tienes de jugar en un servidor PvP Pues evidentemente este no es tu servidor, ¿vale? En este caso hoy ya las personas, que había mucha gente que sí que se comportó bastante bien Y la verdad que sí que estuvo por la labor de rolear y hacer el evento Pero hoy básicamente, después de toda la semana trabajando todos los admis Estábamos muy cansados después de ayer el pequeño incidente que tuvimos en el evento Nos quemamos muchísimo Y hoy nos apetecía disfrutar, putear un poquito a todo el servidor Y esto es lo que hemos hecho Hemos venido con el Ketchal, con dodos infectados con lo que viene a ser la fiebre del pantano, ¿vale? Y también dodos zombies, que son un poco más agresivos y tienen más vida Los hemos dejado caer en todas las tribus Les hemos hecho una visitita, hemos liado una parda Tirando petardos, tirando todo, haciendo luces, haciendo de todo Y la verdad que nos hemos entretenido, nos hemos pasado bien Y la gente también se ha entretenido Y de hecho han tenido que venir a pedirnos a nosotros el antídoto Porque también lo vendíamos en el mercado Y nada señores, espero que de aquí para adelante vayan las cosas mejor La gente que os habéis quedado en el servidor, evidentemente O la gente que vais a entrar en el servidor, ya sabéis este tipo de cosas Rolear, jugar, no hace falta insultarse, no hace falta faltar Respeto, evidentemente esto iba a suceder, ya lo sabíamos Exacto, pero es necesario hacer una primera criba, por así decir Tampoco somos expertos nosotros en montar servidores Y bueno, esto es una toma de contacto, como dice Nina Para también fichar a la gente que realmente merece la pena jugar con él Y descartar a la gente que realmente solo está por la labor de raidear de un PvP Y de incordiar en vez de seguir un rol y jugar en un evento bastante chulo O en un servidor creado para eventos Bueno, pues nada señores, muchas gracias a todos los que estáis apoyando el canal Muchas gracias a todos los que formáis parte del servidor Y os lo estáis currando, la verdad Se despide Raíton, nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¿A qué esperas para suscribirte hermano? ¡Suscríbete! ¡Vamos hermano! ¡Like!